Tres horas con doce minutos. A propósito de este tema, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, ha lamentado el fallecimiento del médico a raíz del arenavirus, pero también ha cuestionado, ha reprochado la actitud asumida por el Colegio Médico por politizar este tema y convocar a un paro para este viernes, según menciona la autoridad, injustificado. Lamentamos, lamentamos la muerte del médico y estamos haciendo todos los esfuerzos para salvar la vida del otro médico. Las medidas que se han tomado han impedido de que esto se propague, pero claro, estos eran los dos médicos que tuvieron el contacto directo con el primer infectado. No sabían dónde, qué se trataba, qué tipo de enfermedad era y ahora ya todo el mundo está preparado para enfrentar este virus y las cosas no se resuelven haciendo paro. El señor, los del Colegio Médico siempre se ocupan de hacer paro para todo, para nada y para todo. Más bien lo que dividir a manos la atención es para trabajar más esforzadamente, para ayudar más, para que salvemos la vida del otro médico infectado y que no haya más personas afectadas por esta enfermedad.